Carbonero, Miguel Ángel, Martín Antón, Luis Jorge, Román, José María, Reollo, Natalia. Efecto de un programa de entrenamiento al profesorado en la motivación. Clima de aula y estrategias de aprendizaje de su alumnado. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, Volumen 1, Número 2, Julio, 2010, PP 117 a 138. Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud. A Coruña, España. Efecto de un programa de entrenamiento al profesorado en la motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje de su alumnado. Resumen con el objetivo de evaluar un programa de promoción de las destrezas docentes motivadoras en docentes, se diseñó un estudio para someter a prueba los cambios en la motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje en los alumnos. Por ello, 264 estudiantes de primero de la ESO y 253 de tercero cumplimentaron el CEAM, Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación, el CES, Cuestionario de Clima Social en la clase, y el Subescalas de Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo del ACRA. Los resultados mostraron que el programa realizado con los profesores ha generado diferencias significativas en orientación a metas extrínsecas, creencias de autocontrol y autoeficacia y autoeficacia en el rendimiento. En cuanto al clima de aula el programa tiene mejores resultados en tercero de la ESO que mejoran en todas las dimensiones. En estrategias mejoran en ambos cursos en codificación, en primero además en adquisición y en tercero las atencionales. Por último el programa ha sido más eficaz en el grupo de mujeres y más en tercero que en primer curso en algunas variables. Palabras clave, motivación, clima de clase, estrategias de aprendizaje, profesorado, programa de intervención. Introducción son pocos los estudios centrados en el profesorado a pesar de que las habilidades de éste están íntimamente relacionadas con el aprovechamiento del estudiante. Hay estudios que demuestran cómo la calidad, el estilo de enseñanza, las estrategias que emplean, e incluso sus propias expectativas, va a influir en el incremento de la motivación y el rendimiento académico de sus alumnos, Wolfowuk, 2006. A pesar de ello, actualmente no se ha superado el modelo tradicional de educación, lo que podría explicar, la falta de adaptación del profesorado, la dificultad de un gran número de profesores a la hora de adaptarse al modelo actual centrado en el alumno, en la adquisición de competencias, problemas de comportamiento, y la insuficiente motivación y bajo éxito académico del alumnado. Dejándose así presente de forma notoria, la gran necesidad de una formación permanente con un mayor rigor pedagógico y propuestas metodológicas más específicas, que permitan al profesorado adquirir habilidades que realmente le permitan enfrentarse a los nuevos desafíos educativos actuales, o nueva situación educativa actual, Benito, 2009. Aunque al alumno se le ha otorgado el papel principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, su éxito académico y motivación no sólo depende de él, sino de también de otras variables, entre ellas el profesorado, pilar principal de nuestra investigación, Valle, Cabanach, y Rodríguez, 2006. Los efectos de la enseñanza en el alumnado van a ser decisivos en las primeras etapas educativas, pero también en años posteriores, encontrarse con profesorado que ponga en juego habilidades docentes eficaces se puede convertir en una forma efectiva de recuperar a estudiantes con baja motivación y rendimiento académico. La falta de motivación en las aulas se ha convertido en uno de los problemas centrales de la educación en España, Valle et al, 2006, y son numerosas las investigaciones que ya desde hace un tiempo muestran cómo la motivación influye significativamente en el aprendizaje del alumnado, Alonso Tapia, 2005 a, 2005 b. Se ha observado cómo alumnos con una media o escasa motivación obtienen resultados más bajos en rendimiento académico, Lozano, 2005, y en el uso de estrategias de aprendizaje. Por tanto las carencias en habilidades de enseñanza adecuadas van a contribuir a la desmotivación del alumnado, condicionante principal de su poca implicación en las tareas escolares, el escaso e inadecuado uso de estrategias de aprendizaje, y del bajo rendimiento académico y desfavorable clima escolar, Benito, 2009, Fernández, 2008. Debido al destacado papel activo que posee el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mayoritariamente los estudios dirigidos hacia este constructo se han basado en él, considerándolo como una de las variables principales que propician esta motivación o falta de motivación. Pero si la intervención se dirige hacia el profesorado cómo va a condicionar esta formación a la motivación, el uso de estrategias de aprendizaje y el clima escolar de la clase. La filosofía de logro de una verdadera educación de calidad debería llevar al profesorado a una reflexión constante sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando así la aplicación de unas habilidades eficaces para la formación de nuestros alumnos. La escuela como institución y el profesor como agente socializador se enfrentan al reto de abrir las puertas del siglo XXI, introduciendo cambios en su organización y en su quehacer en aras a que estos se lleven a cabo no solo en el discurso sino en el accionar cotidiano del profesor. Es cierto que los alumnos pueden y deben aprender por sí mismos, pero también lo es que el aprendizaje puede hacerse con más rapidez y eficacia si se les ayuda, Román, 2006. Los profesores desempeñan un rol fundamental en la educación. Hoy en día, para ser un buen profesor, no basta con poseer determinados conocimientos y divulgarlos, sino que un buen profesional de la educación los ha de saber aplicar. Y además, ha de estar dotado de una serie de características personales y de habilidades docentes, métodos o estrategias de enseñanza, que favorecen el desarrollo de su trabajo, sus relaciones interpersonales y sobre todo un mayor aprendizaje significativo por parte de sus alumnos. Sin olvidar la relación entre profesor y alumno, Beltrán, García Alcañiz, Moraleda, Calleja, y Santiuste, 1987, Col, Palacios, y Marchesi, 1990, Genovar y Gotzens, 1990, Pozo, 2000, Román 2008, ya que constituye para este último una importante fuente de apoyo y motivación, ejerciendo cierta influencia en su rendimiento académico. La pregunta que nos podríamos plantear ante todo ello es simple pero clara, las relaciones, la motivación y el rendimiento académico de los alumnos dependen del tipo de habilidades docentes que utiliza el profesorado. Según Román, 2008 si enseñar es ayudar a aprender, y para aprender hay que estar mentalmente activos, el maestro debe ayudar a aprender utilizando una serie de aquellas acciones, conductas, actitudes y patrones de comportamiento implicados habitualmente en el aula, que se presentan íntimamente ligadas a las diferentes competencias, estilos de enseñanza-aprendizaje, y a las propias funciones y finalidades de la enseñanza. Enseñanza tiene componentes esenciales como son el profesor, el alumno, la materia y el propio contexto educativo, Fernández Huerta, 1990, Straik y Poussner, 1985, y que debe estar guiada en todo momento por una serie de principios psicoeducativos, Román, 1995, basados en teorías psicológicas y del aprendizaje, Si entendemos que enseñar es ayudar a aprender, es necesario reflexionar sobre la forma en que se aprende, el cómo, para poder actuar, así, en consecuencia, Jimeno y Pérez Gómez, 1989, Román, 1995. Desde el punto de vista pedagógico, se trata de tener en cuenta factores que tienen un papel importante en el proceso de aprendizaje del alumno y que dan origen a diferencias individuales importantes, que los docentes deben considerar a la hora de ajustar su enseñanza, Castellá, Comelles, Ross, y Vilá, 2007, Martínez Geijo, 2007. No debemos olvidar que nos encontramos ante un cambio de perspectiva en la concepción de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se va a considerar al alumno como agente activo que construye significados, Beltrán, 1993, Beltrán y Genovar, 1996, y donde el conocimiento de los estilos de aprendizaje, como los presentados por Alonso, Gallego, y Hany 1994, Curri, 1987, Grasa y Rickman, 1975, Gregor 1985, Calv, 1982, 1989, Martínez Geijo, 2007, adquiere un renovado interés, ya que ayuda a comprender las diferentes formas de conocer, juzgar, sentir y actuar que individualizan el aprendizaje de nuestros estudiantes, González Pienda, Cabanach, Núñez, Iballe, 2002, Lozano, 2005, Martínez Geijo, 2007, Pozo, 2000. Estos comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente, Gregor, 1985, constituirán, por tanto, el punto de partida para el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son relativamente estables, aunque pueden cambiar, pueden ser diferentes en situaciones diferentes, son susceptibles de mejorarse, y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilos, aprenden con más efectividad, Martínez Geijo, 2007. A pesar de las discrepancias existentes sobre su posible caracterización, es fundamental que tanto el docente como el alumno conozcan cómo se aprende, ya que ofrece enormes posibilidades de actuación para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, Cabanach, Taveada y González Seijas, 1994, González Pienda, 1996, González Pienda et al, 2002. Cuanto más alta sea la relación entre el estilo de enseñanza del profesor y el estilo de aprendizaje del alumno, más altos serán los logros de los estudiantes, Herbás, 2005. Por ello, es imprescindible que el profesorado, conozca que, a. Los diferentes modos de enseñar implica diferentes modos de aprender, b. Hay diferentes tipos de enseñanza para diferentes tipos de aprendizaje, c. La actividad del alumno guarda una estricta relación con la enseñanza que ha recibido, y que d. El trabajo del docente se refleja en el aprendizaje y motivación del estudiante. Son numerosas las investigaciones que dentro del campo de la educación hablan de la importancia del docente a la hora de lograr el éxito en el aprendizaje de los alumnos, Geyu, 1972, Brouffe y Wood, 1996, Éxito que exige un docente con amplios conocimientos del que enseñar, cómo hacerlo, y que posea o sea capaz de adquirir competencias, Angulo, 1999, Aneca, 2004, Fernández, Beltrán, y Martínez, 2001, García Llamas, 1999, Marchesi, 2007, Perrenoud, 2004, Zabalza, 2003, y estilos de enseñanza. Efectivos. Lo importante es la utilización de diferentes y variados estilos de enseñanza, Beltrán Etal, 1987, Bennett, 1979, Flanders, 1985, Martínez Geijo, 2007, Gregorque, 1985, para atender a la diversidad de los alumnos, incluyendo en las programaciones algunas variables relacionadas con los estilos y el aprendizaje. Es fundamental para el profesor conocer qué es lo que está haciendo, por qué y creer en ello, Gregory, 1985, siendo así, capaces de tener unos propósitos y unos objetivos claros, utilizando las estrategias y técnicas instructivas idóneas para motivar y apoyar a los estudiantes de forma adecuada, controlando la enseñanza y evaluando la importancia del aprendizaje, Herbás, 2005. Como indican Sternberg, 1990, y Prieto y Herbás, 1995, el estilo de enseñanza es el que gobierna la realidad de la clase. Los educadores necesitan conocer y considerar sus propios estilos para entender cómo influyen sus percepciones e interacciones con los demás y necesitan, a su vez, conocer los estilos de sus alumnos para poder desarrollarlos y así favorecer el aprendizaje. Conocidos ambos, deberán plantear las tareas de maneras diferentes para que beneficien a los que también poseen diferentes estilos intelectuales, Herbás, 2005. La actividad docente no debe basarse exclusivamente en un solo estilo de enseñanza, sino que la acción educativa debe ser flexible y dinámica, atendiendo a la diversidad del alumnado y a los estilos de aprendizaje, utilizando una serie de pautas de actuación docente que contribuyan a mejorar la motivación y el rendimiento académico. En consecuencia, el objetivo de esta investigación es profundizar en la comprensión de cómo una adecuada formación en habilidades docentes puede modificar la motivación y percepción del aula que tiene en su alumnado. Concretamente, los objetivos propuestos son, a. Conocer la eficacia del programa en motivación en el primero y tercer curso de ESO. b. Analizar si existe alguna interacción en la eficacia del programa en la variable motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje en función de la variable sexo. c. Averiguar el efecto diferencial del programa en motivación en función del curso. Método participantes es alumnado de varias aulas del primer y tercer curso de educación secundaria obligatoria de nueve centros educativos, tanto públicos como concertados, de la ciudad de Valladolid. Estos centros fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, grupo experimental, alumnado que su profesorado siguió una formación específica sobre la importancia de tener en cuenta ciertas estrategias docentes que en principio mejoran la motivación de su alumnado. Grupo control, alumnado que cuyo profesorado no recibió dicha formación. La muestra de primero de la ESO estaba formada por 264 alumnos y alumnas, con una edad media de 12,7 años. En cuanto al sexo, el 51,5% eran mujeres y el 48,5% varones. Respecto a tercero de ESO, han participado 253 alumnos y alumnas con una edad media de 14,9 años, y en los que el 54,5% eran mujeres y 45,5% fueron varones. La distribución entre el grupo experimental y control tal es prácticamente proporcional en ambos cursos, como se muestra en la tabla 1. Tabla 1. Distribución de la muestra por curso y condición experimental. Diseño se ha optado por un diseño cuasi-experimental, de post-tast con grupo experimental y control equivalente. Aunque la asignación de los centros al grupo experimental y control ha sido aleatoria, el alumnado es el que pertenece a cada centro y aula, por lo que se ha trabajado con grupos naturales. Variables Variable independiente, Programa de entrenamiento a profesores en habilidades docentes motivadoras, con dos condiciones experimentales, experimental, alumnado cuyo profesorado ha seguido el programa de formación. Control, alumnado cuyo profesorado no ha sido el programa de formación. Variables de comparación, Curso, A, Primero de ESO y, B, Tercero de ESO, Sexo, A, Varón y, B, Mujer. Variable dependientes, La motivación, con seis dimensiones, A, Orientación a metas intrínsecas, B, Orientación a metas extrínsecas, C, Valor de la tarea, D, Creencias de autocontrol y autoeficacia, E, Autoeficacia hacia el rendimiento, Y, F, Ansiedad. Las estrategias de aprendizaje, con cuatro dimensiones, A, Estrategias de adquisición de la información, B, Estrategias de codificación de la diseño se ha optado por un diseño cuasi-experimental, de post-tast con grupo experimental y control equivalente. Aunque la asignación de los centros al grupo experimental y control ha sido aleatoria, el alumnado es el que pertenece a cada centro y aula, por lo que se ha trabajo con grupos naturales. Variables Variable independiente, Programa de entrenamiento a profesores en habilidades docentes motivadoras, con dos condiciones experimentales, Experimental, alumnado cuyo profesorado ha seguido el programa de formación. Control, alumnado cuyo profesorado no ha sido el programa de formación. Variables de comparación, Curso, A, Primero de ESO y, B, Tercero de ESO, Sexo, A, Varón y, B, Mujer. Variable de pendientes, La motivación, Con seis dimensiones, A, Orientación a metas intrínsecas, B, Orientación a metas extrínsecas, C, Valor de la tarea, D, Creencias de autocontrol y autoeficacia, E, Autoeficacia hacia el rendimiento, y, F, Ansiedad. Las estrategias de aprendizaje, con cuatro dimensiones, A, Estrategias de adquisición de la información, B, Estrategias de codificación de la D, Creencias de autocontrol y autoeficacia, refleja hasta qué punto el estudiante cree que su dominio de las asignaturas depende de su propio esfuerzo y de su modo de estudiar, y hasta qué punto se considera capaz de aprender lo requerido en las diferentes materias. E, Autoeficacia hacia el rendimiento, Se refiere a las creencias de los estudiantes sobre su propia capacidad para alcanzar un buen rendimiento académico. F, Ansiedad, Hace referencia a los pensamientos negativos de los alumnos durante los exámenes, que interfieren en los resultados, y a las reacciones fisiológicas que se ponen de manifiesto durante la realización de la prueba. Cuestionario de clima social en la clase, CES. El CES, elaborado por Muss y Tricat, 1974, fue adaptado a España por Fernández Ballesteros y Sierra, 1984. Esta escala evalúa el clima social en clases de enseñanza media y superior, atendiendo a la medida y descripción de las relaciones profesor-alumno y a la estructura organizativa de la clase. Las subescalas que hemos considerado son, a, Implicación. Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. b, Ayuda, Grado de ayuda, Preocupación y amistad del profesor por los alumnos. c, Tareas, Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura. d, Competitividad, Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas. e, Organización, Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la realización de las tareas escolares. f, Innovación, Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. Escalas de adquisición, Codificación, Recuperación y apoyo, ACRA, Román y Gallego, 1994. Es una de las escalas más utilizadas de las elaboradas íntegramente en España. Es muy versátil ya que no solo permite la corrección cuantitativa sino también cualitativa. Por otra parte, aunque se obtienen puntuaciones totales en cada una de las escalas, también se puede realizar un análisis de los ítems con puntuaciones más bajas como orientación a la intervención. Se pueden definir las estrategias de aprendizaje como series eficaces de operaciones mentales que el estudiante utiliza para adquirir, retener y barra o recuperar los diferentes tipos de información, conceptos, principios, procedimientos, Román, 1993, p. 169. Casi todas las definiciones coinciden es que son mecanismos para una gestión eficaz de la información, Roces, González Pienda, y Álvarez, 2002, que cumplen tres condiciones básicas, a. Carácter intencional, b. Tienen un objetivo claramente definido, y, c. Que es una actividad controlada conscientemente. Otros autores añaden que debe proporcionar una respuesta socialmente situada y adaptada a la situación, Monereo, 2000, Presley, Harris, y Marx, 1992. Se han propuesto clasificaciones que optan por diferentes criterios como las diferencias del objeto a las que van destinadas, el grado de transferibilidad o su facilidad de ser enseñadas, grado de generalidad, criterios puramente cognitivos, según sea un conocimiento declarativo o procedimental, o los procesos cognitivos involucrados. Nosotros partimos de la propuesta del profesor Román, que sigue el criterio de clasificación de los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. Parte del modelo multialmacén de Atkinson y Sifrini que, en el campo estratégico, interactúan tres procesos psicológicos, Román y Gallego, 1993, a, adquisición, b, codificación, y, c, recuperación. Pero además, el procesamiento necesita otros de tipo metacognitivo y socio-afectivo para facilitar el procesamiento. Procedimiento en primer lugar se contactó con los centros. Aleatoriamente se distribuyeron a grupo experimental y control. Posteriormente, al profesorado implicado en la docencia de las aulas del grupo experimental se les proporcionó, durante dos trimestres, el programa de formación Habilidades Docentes Motivadoras, que profundiza en la formación de cuatro habilidades, a, habilidades docentes de instrucción, b, evaluación, c, motivación y, d, habilidades sociales que consideramos oportunas que pongan en marcha en la clase al explicar los temas. El entrenamiento estaba formado, en una primera fase, por explicaciones de un ponente, dinámicas de grupo y trabajos independientes de aprendizaje y reflexión. Posteriormente, se pasó a la formación práctica de aplicación de las habilidades a cada asignatura, proporcionándoles, en otra sesión formativa, una serie de criterios comunes de evaluación, a nivel conceptual barra práctico barra analítico, ya mencionados anteriormente, para la elaboración de las pruebas de contenido, sobre los temas y que el profesorado aplicó con su alumnado en los días posteriores. Una vez finalizada la formación del profesorado, durante el tercer trimestre, se realizó una evaluación al alumnado del grupo experimental y control sobre su motivación académica, su percepción sobre el clima de aula y las estrategias de aprendizaje que percibían que utilizaban en su aprendizaje. Para el análisis de los datos, una vez comprobado el cumplimiento de los supuestos paramétricos, se han empleado pruebas de contraste de medias y análisis multivariado de la varianza, y sus alternativas no paramétricas, según fuera el caso. Resultados en primer lugar, analizamos si existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y control respecto a la motivación, ver tabla 2. En primero de eso, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en las variables orientación a metas intrínsecas, creencias de autocontrol y autoeficacia, y autoeficacia en el rendimiento, todas a favor del grupo experimental. Por el contrario, hay otras variables en las que no se han producido diferencias, como la orientación a metas extrínsecas, el valor de la tarea o la ansiedad. En cuanto a tercero de eso, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en las variables orientación a metas intrínsecas, valor de la tarea, creencias de autocontrol y autoeficacia, y autoeficacia en el rendimiento, todas a favor del grupo experimental. En este caso, y al igual que ocurre en primero de eso, tampoco se producen diferencias en orientación a metas extrínsecas y ansiedad. Tabla 2. Diferencias en motivación. Respecto al clima de aula, en primero de eso, ver tabla 3, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en las variables, competitividad y innovación, todas superiores en el grupo experimental respecto al control. En tercero de eso, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en todas las variables correspondientes a la motivación, implicación, ayuda, tareas, competitividad, organización e innovación, todas a favor del grupo experimental. Por último, respecto a las estrategias de aprendizaje, ver tabla 4, en primero de eso, encontramos diferencias estadísticamente significativas en las variables estrategias de adquisición, estrategias de codificación, y estrategias de apoyo, también en este caso superiores en el grupo experimental respecto al control. Por el contrario, no encontramos diferencias en las estrategias de adquisición de la información. En tercero de eso, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en las variables estrategias de codificación, y estrategias de apoyo, también en este caso superiores en el grupo experimental respecto al control. No hay diferencias estadísticamente significativas en las estrategias de adquisición. En cuanto a las estrategias de recuperación, aún no produciéndose diferencias estadísticamente significativas, nos encontramos con una tendencia, P10, a mostrar una mayor puntuación del grupo experimental. Otro de los objetivos que nos planteamos es conocer si existen diferencias en las tres variables en función de si su profesorado ha seguido o no el programa de formación, teniendo en cuenta el sexo. En primero de eso no encontramos diferencias. Sin embargo, en tercero de eso hay diferencias en la dimensión de la motivación autoeficacia para el rendimiento, y en las de clima de aula, implicación, ayuda y organización, ver tabla 5. Respecto a la autoeficacia para el rendimiento, nos encontramos con una muy superior puntuación de las mujeres del grupo experimental respecto al control, mientras que en los varones se producen puntuaciones similares en ambos grupos, por lo que podemos considerar que el programa ha sido diferencialmente más eficaz en las mujeres. respecto a los hombres, en los que estos últimos no muestran diferencias estadísticamente significativas respecto a los varones del grupo control. En lo que se refiere a la implicación, ocurre justo lo contrario que en la variable anteriormente mencionada autoeficacia en el rendimiento. Nos encontramos con una muy superior puntuación de los varones del grupo experimental respecto al control, mientras que en las mujeres se producen puntuaciones similares en ambos grupos. En la variable ayuda, nos encontramos con una mayor puntuación de los varones respecto a las mujeres del grupo experimental. Sin embargo, en el control ocurre todo lo contrario. La misma tendencia se produce en la variable organización. En definitiva, podemos considerar que, en estas tres variables del clima de aula, el programa ha sido diferencialmente más eficaz en los varones respecto a las mujeres. Aún así, existen diferencias entre estadísticamente significativas a favor de las mujeres del grupo experimental frente a las del control en las variables ayuda y organización. Sin embargo, en implicación, no hay diferencias entre las puntuaciones de las mujeres de estos dos grupos. Tabla 5. Interacción entre la condición experimental y el sexo en tercero de ESO. Por último, en cuanto a la variable curso, se producen interacciones únicamente en tres variables del clima de aula, implicación, tareas y organización, ver tabla 6. Respecto a la implicación, nos encontramos con una misma puntuación del grupo experimental y control en primero de ESO. Sin embargo, en tercero, hay una significativa mayor puntuación tanto respecto al tercero de ESO del grupo control, como el primero de ESO del grupo experimental. Por otra parte, la puntuación del tercer curso del grupo control es significativamente inferior a la del primer curso del mismo grupo. Por lo tanto, podemos concluir que el programa, respecto a la variable implicación, únicamente ha sido eficaz en el curso de tercero de ESO. Esta misma tendencia podemos observarla en la variable tareas y organización, ver tabla 6. Tabla 6. Interacción entre la condición experimental y el curso. Discusión Todos somos conscientes de la importancia de la influencia del profesorado en la motivación de su alumnado. En este sentido, nuestro trabajo ahonda en la mejora de las habilidades docentes con el objetivo de mejorar otras variables, tanto internas como externas, que condicionan la motivación. Una de ellas el clima que se genera en el aula. En cuanto a la motivación, vemos que se producen diferencias significativas con el grupo control en ambos cursos, con mejores puntuaciones por parte del grupo experimental, concretamente en orientación a metas intrínsecas, creencias de autocontrol y autoeficacia y autoeficacia hacia el rendimiento. Parece que el programa ha incidido especialmente en estas tres dimensiones, buscando fundamentalmente una motivación intrínseca frente a aquellas extrínsecas, en donde no se produce variación. Además, en tercero de eso se producen también en valor de la tarea. Estos resultados estarían en consonancia con los obtenidos por Valletal. 2006, el programa incidía especialmente en la incorporación por parte del profesorado de estrategias y, en definitiva, tareas que fomentaran la activación de conocimientos previos, aplicaciones de los conocimientos implicados en esa asignatura a situaciones prácticas, la búsqueda de relaciones con otros contenidos y la incorporación de tareas heurísticas, tanto en el aula como en las tareas encomendadas para casa. Sin embargo, no podemos obviar que en la actividad diaria del aula se desarrollan múltiples tareas que, en ocasiones, requieren una resolución algorítmica y repetitiva, orientada estrechamente por las directrices del profesorado, por lo que era previsible que la orientación a las metas extrínsecas no disminuyera, frente a la mejor puntuación obtenida en orientación a metas intrínsecas. En cuanto al clima del aula, donde podíamos encontrar más cambios dado que el programa de formación incidía especialmente en estrategias didácticas y organizativas de mejora en la selección y aplicación de los diseños de instrucción, habilidades sociales, evaluación y motivación, variables íntimamente relacionadas con el clima del aula percibido por el alumnado, hemos podido comprobar que la percepción que tiene el alumnado del grupo experimental de las variables del clima de aula es superior a los correspondientes del grupo control, sobre todo en tercero de ESO, con puntuaciones superiores en todas sus dimensiones, mientras que en primero de ESO únicamente la competitividad e innovación, quizás por ser su cambio más fácilmente perceptible por el alumnado respecto a otras, como por ejemplo, las tareas, en donde el margen de cambio es menor debido a los hábitos instaurados en educación primaria, y que hacen que las tareas sean más inflexibles y generales que en tercero de la ESO, con contenidos y asignaturas más diversificadas. Algo parecido ocurre con la organización y ayuda. Los resultados que hemos obtenido se corresponden con los de autores como, Benito, 2009, Fernández, 2008. Respecto a las estrategias de aprendizaje, ambos cursos mejoran, en el grupo experimental, en estrategias de codificación aquellas más relacionadas con el procesamiento profundo de la información y de apoyo muy relacionadas con la motivación y el clima del aula. Además, en primero de ESO también se produce una mejor puntuación en estrategias de adquisición, posiblemente debido a una mayor disponibilidad para la modificación de las estrategias al producirse recientemente el paso de la etapa de educación primaria a secundaria y que implica un cambio en el tipo de contenidos, métodos instruccionales, etc. Por el contrario, en tercero de ESO, las estrategias de adquisición, atencionales, etc., pueden estar más consolidadas debido al aprendizaje y experiencias previas. Hay autores como, Beltrán, 1987, Coletal, 1990, Genovar y Gotzens, 1990, Pozo, 2000, Román 2008, que han estudiado el tema de estrategias con resultados similares y bien con matices dependiendo el curso y la estrategia. En definitiva, vemos que se produce un cambio similar en los dos cursos de la ESO, aunque con ciertos matices. En general, hay una mayor disponibilidad de cambio en dimensiones más básicas por parte de primero de ESO, comparado con el alumnado del mismo curso del grupo control, frente a aquellas dimensiones que implican un cambio profundo o que exigen una mayor madurez, en donde se producen en mayor medida en tercero de ESO respecto a sus compañeros del mismo curso del grupo control. En cuanto a las diferencias en función del sexo, únicamente se producen en la percepción del clima del aula, en donde se produce una homogeneidad en primero de ESO, en donde no existen diferencias, frente a tercero, en donde se producen diferencias en autoeficacia para el rendimiento, con una puntuación superior de las mujeres del grupo experimental respecto al control frente a puntuaciones similares en los varones, por lo que el programa ha sido diferencialmente más eficaz en las mujeres. Respecto a los hombres, justo al contrario que en implicación, con una muy superior puntuación de los varones del grupo experimental respecto al control frente a puntuaciones similares en las mujeres. En el caso de la variable ayuda y organización se produce una muy superior puntuación de los varones del grupo experimental respecto al control, justo lo contrario de lo que ocurre con las mujeres, con una muy superior puntuación de las del grupo control respecto al experimental. Por último, respecto al curso, se produce la misma tendencia en las variables implicación, tareas y organización, con una misma puntuación del grupo experimental y control en primero de ESO. Sin embargo, en tercero de ESO hay una significativa mayor puntuación tanto respecto al tercero de ESO del grupo control, como el primero de ESO del grupo experimental. Por otra parte, la puntuación del tercer curso del grupo control es significativamente inferior a la del primer curso del mismo grupo. En definitiva, el programa únicamente ha sido eficaz en el curso de tercero de ESO, en donde parece que el profesorado está más abierto a introducir modificaciones y el alumnado más preparado para percibirlas. El programa llevado a cabo con profesores sobre habilidades docentes motivadoras ha sido muy eficaz, Carbonero, Román, Martín Antón, y Reollo, 2009, nuestros datos muestran una mejoría significativa en las estrategias de instrucción y motivación del profesorado, por lo que el uso de algunas estrategias como la activación estrategias con resultados similares y bien con matices dependiendo el curso y la estrategia. En definitiva, vemos que se produce un cambio similar en los dos cursos de la ESO, aunque con ciertos matices. En general, hay una mayor disponibilidad de cambio en dimensiones más básicas por parte de primero de ESO, comparado con el alumnado del mismo curso del grupo control, frente a aquellas dimensiones que implican un cambio profundo o que exigen una mayor madurez, en donde se producen en mayor medida en tercero de ESO respecto a sus compañeros del mismo curso del grupo control. En cuanto a las diferencias en función del sexo, únicamente se producen en la percepción del clima del aula, en donde se produce una homogeneidad en primero de ESO, en donde no existen diferencias, frente a tercero, en donde se producen diferencias en autoeficacia para el rendimiento, con una puntuación superior de las mujeres del grupo experimental respecto al control frente a puntuaciones similares en los varones, por lo que el programa ha sido diferencialmente más eficaz en las mujeres. Respecto a los hombres, justo al contrario que en implicación, con una muy superior puntuación de los varones del grupo experimental respecto al control frente a puntuaciones similares en las mujeres. En el caso de la variable ayuda y organización se produce una muy superior puntuación de los varones del grupo experimental respecto al control, justo lo contrario de lo que ocurre con las mujeres, con una muy superior puntuación de las del grupo control respecto al experimental. Por último, respecto al curso, se produce la misma tendencia en las variables implicación, tareas y organización, con una misma puntuación del grupo experimental y control en primero de ESO. Sin embargo, en tercero de ESO hay una significativa mayor puntuación tanto respecto al tercero de ESO del grupo control, como el primero de ESO del grupo experimental. Por otra parte, la puntuación del tercer curso del grupo control es significativamente inferior a la del primer curso del mismo grupo. En definitiva, el programa únicamente ha sido eficaz en el curso de tercero de ESO, en donde parece que el profesorado está más abierto a introducir modificaciones y el alumnado más preparado para percibirlas. El programa llevado a cabo con profesores sobre habilidades docentes motivadoras ha sido muy eficaz, Carbonero, Román, Martín Antón, y Reollo, 2009, nuestros datos muestran una mejoría significativa en las estrategias de instrucción y motivación del profesorado, por lo que el uso de algunas estrategias como la activación.